Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Mire usted, el asunto del evento que programa, bueno, que ya está ahorita en la Ciudad de México sobre la soberanía del país, así lo ha denominado Morena. Bueno, pero el Partido de Acción Nacional estaba muy convencido, el PRI y el PAN, el PRI, no hay que decir, pues es lo mismo, junto con el PRD, estaban convencidos de que el voto era así, en contra. Ahora, ¿a qué me refiero? A la reforma energética, que incluía el litio y la soberanía de la Comisión Federal de Electricidad, aunque eso ya estaba definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, pues decían que no había problema, y luego, ¿por qué van a la ONU donde los mandaron a freír espárragos? No les hicieron caso. Hay un tema electoral de por medio, por supuesto. En este país hay seis estados donde el 5 de junio habrá elecciones, y luego de aquella votación que fue muy mediática, hay que decirlo, pues los números de la oposición a la baja, y quienes consideran que se traicionó a la patria, al país, con un voto de esa naturaleza, pues es cierto, ahora van a tener que, digo, y así es el sentir del pueblo. Bueno, según encuestas de Massive Car y de Morning Consult, diversas encuestadoras hicieron un sondeo para saber, unas encuestas pues, para saber cómo pensaba el pueblo de México. No está por demás que usted lo conozca. Las fuentes que se consultan son Massive Car y Morning Consult. Bueno, los números después de la reforma eléctrica dice el 61% de la gente cree que la oposición le hizo daño a México al votar en contra. El 65.2% de la población cree que las y los diputados de oposición son traidores a la patria. El 59.6% cree que es correcto que se le señale como traidores. El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó del 65 al 71% de aprobación ciudadana. El pueblo es mucha pieza. Es cierto, esto es lo que tanto le duele al PRIAN. Pero vayamos a lo que en su momento habría, pues, el mismo Partido de Acción Nacional dicho, no, déjense venir, déjense venir con esa, bueno, creo que hasta les dieron un Oscar. A ver, chequemos, si no les duele tanto, por qué ahora se molestan con que se les contemple en ese rango de haber traicionado la confianza del pueblo, no a la ciudadanía. Al fin y al cabo llegan por la vía plurinominal, ahí tiene a Mariana Gómez del Campo. Es el Partido de Acción Nacional. ¿Qué dijeron ellos en ese entonces? Esto. ¿Por qué no coincidimos con una iniciativa presidencial traidores a la patria? Es que ya los perdimos. Y se los vamos a decir en la tribuna. Ya los perdimos. Ahora resulta que de eso depende la lealtad a mi patria. El no coincidir en una iniciativa presidencial. Por favor, ridículo. Y segundo, también lo decimos. Ellos son el gobierno, ellos cómo se quejaban de otros gobiernos. Ahora, si como gobierno ellos quieren emplear herramientas de este tipo, que tú mencionabas, de amenazar, de amedrentar, de presionar, que se dejen venir. Así se los decimos desde Acción Nacional. Que se dejen venir, con lo que sea que tengan. Que aquí nosotros tenemos la conciencia tranquila, y como bien lo dijera nuestro presidente, Patriota es el que cree que está cumpliendo con su máximo mandato, que es nuestro caso de hoy, que es defender a nuestra Constitución. Esa es la esencia de la coalición Va por México. Defender a la Constitución. ¿Creerán que nos vamos a avergonzar del día de hoy? Es que ese es el punto. Están tan en su mundo, en Morenalandia, que han de creer que vamos a votar como con timidez, avergonzados. Pues nos vamos a sentir el día más feliz de nuestra vida, defender a la Constitución en este país. Así es simple. E insisto, te los vamos a dejar clarito en la tribuna el día de hoy. Bueno, así se ganó un Oscar este personaje, que es Jorge Romero, el líder de la bancada de Morena, del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, ahí junto con Marco Cortés. Esto decían en tribuna. Nos dicen traidores, para nosotros es un honor. Nos dicen traidores, para nosotros es un honor. Ok. Y entonces, si esto pasa, ¿por qué acudieron a este evento donde Margarita Zavala, la oposición denuncia a AMLO ante la ONU por campaña de odio? Diputados federales de la oposición aseguraron que al llamarnos traidores a la patria, la dirigencia monedista los pone en una situación de vulnerabilidad. Esto lo dijo Margarita Zavala. Luego de que el presidente López Obrador y la dirigencia de Morena en voz de Mario Delgado y Citlal Hernández emprendieron una campaña para exhibir a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica de la cuarta transformación por traidores a la patria. Integrantes de la coalición Va por México en San Lázaro acudieron a las oficinas en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar esa campaña que dicen que es de odio. Esta campaña denunciaron, consiste en evidenciar por redes sociales, medios de comunicación, casas de atención ciudadana y en las calles a las y los diputados llamándoles traidores a la patria. Algunos de ellos han sido víctimas de manera directa y otros han sido amenazados de manera pública y privada, poniendo en riesgo su integridad. Bueno, pero así lo dijo Margarita Zavala, ahí la tiene usted en pantalla. Está junto con Mariana Gómez del Campo, su sobrina, que también es diputada plurinominal. Y vengo aquí a acompañar este acto y este escrito que le presentamos a una mujer que sabe además del discurso de odio y fue incluso víctima de su familia de ese mismo discurso de odio aquí ante la ONU. Quiero decir, compartirles para que haya un discurso de odio, se requieren algunas características que se han considerado universalmente como tales. Primero, pues asocia un valor negativo a determinado grupo de personas. Segundo, define a ese grupo de personas de acuerdo a su raza, a su religión o a su modo de pensar. Tercero, lo que hace es generar un clima de hostilidad y de intolerancia con respecto a ese grupo de personas. Y finalmente, acaba invitando a generar acciones que incluyen las violentas contra el grupo receptor del odio. Es el caso claro que estamos todos viviendo de diputados y diputadas de la Alianza Va por México. Se nos asocia con un concepto totalmente negativo que además es indebidamente un delito lo cual en sí mismo ya transgrede la ley y este discurso de odio que es considerar traidor a la patra a quien piensa distinto al presidente de la República y a su partido oficial morena. Y al mismo tiempo, pues está generando un clima de hostilidad porque eso es a lo que está llamado las páginas de internet, las redes sociales y finalmente incita o convoca a una acción violenta contra todos y cada uno de nosotros. Afortunadamente, contamos con la ciudadanía. La ciudadanía, la sociedad civil ha sido un grupo y se ha sumado se ha sido solidario se ha incluso autoyamado también como si fuera traidor a la patria a quienes pues defendemos a México a través del rechazo de una reforma eléctrica que era totalmente nociva al país a las familias de México y al futuro de nuestros jóvenes y de nuestra patria en términos incluso no solo económicos sino de medio ambiente de combate a cambio climático. Por supuesto que no nos abedrenta por supuesto que no nos callarán pero sí estamos denunciando un discurso de odio que se instala y que puede romper con la convivencia de nuestro país. Han dejado de actuar en términos de debate y lo que han hecho es un discurso de odio en donde la víctima somos todos y todas. Bueno, ahí tiene usted ahí tiene usted las palabras de Margarita Zavala ahí está Mariana Gómez del Campo ahí está otra que se burló de la gente que estaba ejerciendo alguna presión en el Congreso en San Lázaro en la Cámara de Diputados si no les preocupa ¿por qué entonces tanto ruido? ¿por qué tanto problema? Bueno, pues porque sí les molesta al final de cuentas. Ahora, allá en la Alameda Central de la Ciudad de México se realiza un evento que se ha denominado Festival por la Soberanía Nacional está en vivo esto déjeme le pongo un fragmento de lo que está pasando allá en la Ciudad de México esto está pasando ahorita allá ya casi estamos listos ya saben como estamos en vivo y en directo estamos conectándonos en Friega Loca acérquense banda llamen a la gente no se vaya usted señor, señora, señorita véngase para acá al festejo de la soberanía nacional a defender lo nuestro a estar informadas e informados para defender lo que nos toca lo que es del pueblo y lo que es de la gente y decirles a las y los traidores que no tengan miedo fíjense decía Zita Rosa que un solo traidor puede con mil valientes por eso necesitamos ser más de mil por cada uno de todos esos traidores bueno pues las fallas de origen en una concentración ya empiezan a llegar grupos de apoyo a esta a este festival por la soberanía nacional ahora si no tienen si no tienen temor alguno porque su su molestia ahí tiene usted a Jorge Alvarez Vaines esto es lo que ha en esto ha consistido esta campaña en redes sociales ahí tiene usted a a otros personajes en el estado de México ahí tiene a María del Rocío Banqués Núñez del PRD acá tiene a otros de Durango del PRI del PAN pues son lo mismo de Durango Campuzano González Gina Castrejón Garza Francisco bueno de la Torre Valdez Yolanda Gonzalo Aguirre Mariano Hernández Deras Ismael Este es hijo de un gobernador Ismael González Deras bueno pues estos son los que se han molestado por la campaña que le repito es un tema y ese Francisco Martín Moreno es un personaje muy muy ególatra y muy contrario al país en Chihuahua también así pasa Rubén Moreira Kenia López Rabadán Mariana Gómez del Campo bueno Lili Telles bueno ahí están esta es la campaña que tanto molesta al PRIAN y que si decían muy muy sabrosos déjense venir no tenemos miedo es un honor estar en contra de la reforma energética queremos que los empresarios sigan cobrando bastante y sigan siendo subsidiados por la Comisión Federal de Electricidad en el terreno de la lógica es sencillo los legisladores tienen voz propia tienen voto propio nadie los tiene que coaccionar tienen que votar libremente entiendo que se sientan agredidos pero no hay ninguna agresión es un juego político en el que cada quien se sitúa en la parte que le conviene el PRI PAN PRD y Movimiento Ciudadano por supuesto se sitúan del lado del grupo empresarial encabezado por Iberdrola está bien es correcto el problema es la gente les cree y ese es el gran problema la gente no les cree que iban a bajar los precios de la luz la única que puede bajarlos es la Comisión Federal de Electricidad pero con la ley de la industria eléctrica no alcanza tendría que haberse aprobado una reforma que fue rechazada en San Laza en la Cámara de Diputados y que se festinó y que gritaron ganamos y fue ríspido el debate se lo lleve aquí en ACM Canal 54 después de todo esto ¿qué quieren? o sea ¿por qué la molestia? pues se tienen que defender Alito Moreno no sé quién más Javier Lozano Kenia López Rabadán ahora culpan al presidente lo que pasa en Nuevo León con la joven Devani pues ya es desproporcionado no hayan la salida eso es una realidad que las elecciones son el 5 de junio no se apuren está muy cerca estamos casi a finales de abril el mes de mayo y en junio 5 en 6 estados Durango Aguascalientes Quintana Roo bueno es Quintana Roo es Tamaulipas es Hidalgo y es Oaxaca 6 estados donde hay elecciones ahí les va a pegar fuerte este asunto relacionado con los votos si es que la mayoría de la sociedad mexicana si dicen no bueno pues sí si se les puede considerar así porque votaron en contra de los intereses del país hay que asumir las consecuencias viene voto de castigo y fuerte puede ser que Morena se lleve las 6 de 6 no es descabellado ni es desproporcionado habría un voto de castigo creo que sí pero es una apreciación personal de lo que pasa el tema no es más que político amigas y amigos están informadas informados yo regreso más tarde con más con más información ¡Gracias! ¡Gracias!